Mamá, te estoy buscando. Soy Miguel, tengo 35 años. Nací en el Hospital Zonal de Oliva el 4 de junio de 1988. Aparentemente iba de viaje rumbo a tener mi nacimiento en otra ciudad, pero las circunstancias hicieron que tuvieras que frenar en Oliva para que yo naciera. A horas de nacido, me llevaste a la terminal donde te esperaba mi papá adoptivo, me entregaste en sus brazos, me diste un beso, te diste media vuelta y te fuiste. Y nadie supo más nada de vos. Aparentemente en mi nacimiento participó una partera que se llamaba Clara Norma Ortiz de Mana. Tengo una vida de agradecimiento y quisiera encontrarte para que nos tomemos un café. Por eso, si ves este video, te pido que te comuniques a este número que figura en placa para que podamos encontrarnos. Y para todos aquellos que vean este video, les pido que lo compartan en sus redes. Muchas gracias. 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 Gracias.